Hola que más amigos de Como Configurar, bienvenidos nuevamente a nuestro canal En este corto video les enseñaré como insertar o instalar las micro sims Que llevan y utilizan este teléfono Estas son las micro sims que utilizan este teléfono El Samsung Galaxy Ace LT Esta es la versión Duos Así que utiliza pues dos Entonces para instalarlas lo primero que debemos hacer es apagar el teléfono Le vamos a apagar Aceptar Si tu teléfono es nuevo Simplemente hacemos este procedimiento también Destapamos la caja o carcasa, la tapa perdón Por acá por el lado También es útil este procedimiento si le quieren Si el teléfono es de segunda y quiere cambiar las sims Entonces quitamos la pila Y como verán aquí están las dos ranuras del teléfono Aquí podemos ver los contactos Y un dibujito que me indica en que dirección se deben instalar Estas micro sims En esta dirección Como podrán ver Voy a instalar en la ranura 1 la de Movistar Y en la ranura 2 voy a instalar la de Claro que tengo Listo Aquí ya quedaron las dos instaladas Correctamente posicionadas Los terminales contra los terminales Y luego volvemos y ponemos la pila Tapamos el teléfono Y procedemos a encenderlo Inmediatamente acá arriba Me van a salir unos avisos En donde ya se puede notar que se ha reconocido Las sim cards Y también hay una opción para yo seleccionar Con cual quiero o no tener o utilizar los datos Después otro procedimiento que sigue Y me va a llegar un mensaje diciendo que Permita configuración Configuración de APN Le voy a dar a aceptar O si no, nuestro teléfono no va a navegar en internet Listo, ya tenemos Aquí tenemos ya dos chulitos Todavía no ha configurado las sim cards Listo Aquí ya me llegó un mensaje El cual me indica De que debe permitir como configuraciones Un nuevo buzón Me llegó un mensaje Aquí ya tengo una sim configurada Me falta que la otra Se configure automáticamente Vamos a ver Cuál está en funcionamiento Vamos a devolvernos Listo Ya están las dos Utilizándose Tengo señal en las dos sims Y tengo la primera como prioritaria Es decir que si tuviera datos Estaría navegando con ella Básicamente así de fácil Podemos instalar las sim cards A esos teléfonos que son duos En este caso el Samsung Galaxy A4 Me faltaría que me llegaran mensajes Aquí ya me llegaron los mensajes Red de servicios Aquí puedo seleccionar Con que sim voy a utilizar los datos Estas demás configuraciones Se las voy a enseñar En otro video Como como activar y desactivar Estas sims Como hacer llamadas A través de una sim o la otra Y todas esas otras cosas Eso fue todo por este video No olviden suscribirse a mi canal Dejarme sus preguntas Dudas o comentarios Y no olviden que todos los miércoles Estoy regalando cosas A mis suscriptores Gracias